Música Junto a dos empresas tecnológicas Por el COVID-19 tengan síntomas o no Estos nuevos test tienen una sensibilidad superior al 97% y una especificidad cercana al 100% Ventajas económico, desarrollo nacional, se puede producir en más cantidad Y se puede transportar al lugar donde uno quiere testear Ya se entregaron 5.000 kits hospitales de la provincia de Buenos Aires 1.000 a Santiago del Estero Y pronto se van a distribuir 15.000 en laboratorios del área metropolitana de Buenos Aires Como universidad pública, como universidad del conurbano Estamos muy orgullosos con el trabajo que se ha hecho Con este kit Y también porque la difusión de este resultado y de este trabajo Permite poner ante la sociedad las capacidades de nuestros científicos Y nos impulsa a seguir trabajando en esta dirección Música 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 Música